Hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MITCAT por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo, lanceando la alternativa de Barcelona-Marsella. Y por tanto crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella. Pues nada que quieren que les diga, así es el ecologismo ultra. Ya no le llamamos gasoducto, le llamamos pipeline y es maravilloso. Ya no hablamos de hidrógeno, hablamos de hidrógeno verde. Se ha convertido en una cosa genial y maravillosa. Yo de verdad, vamos a ver, se lo voy a traducir el mensaje aquí de nuestro querido y siempre poco valorado presidente, lo digo con toda la ironía, que si hemos sustituido hemos llegado a un acuerdo. Vamos a ver, nosotros tenemos siete regasificadoras, somos una potencia mundial en regasificación. Nosotros hemos sido tan tontos que hemos frenado la capacidad de exportación de ese gas. ¿Y cuándo lo hemos hecho? Justo en medio de una crisis energética. Así somos nosotros, esa es la parte que hemos decidido nosotros. Como nos parecía poco, resulta que Pedro Sánchez, oye, qué casualidad justo después de que su mujer entré en contacto con un centro de negocios con 20.000 ejecutivos en Marruecos, como todo el mundo sabe, gran democracia Marruecos, de nuevo meto ironía, es decir, los que están, los 20.000 que están en ese centro de negocios, ¿por qué están? Pues porque están metidos o permitidos por el monarca, ¿vale? ¿Y quién entra en contacto con ellos? Una mujer que se llama Begoña Gómez. ¿De quién es mujer? De Pedro Sánchez. Y justo en ese momento, va y le regalamos el Sáhara a Marruecos. ¿Qué hacemos? Enfrentarnos a Argelia. ¿Qué hace Argelia? Recortarnos a menos de la mitad el envío de gas. Qué casualidad, ese gas es el que nos salía a mitad de precio. Precios constatados esta misma semana, por cierto, ¿vale? A mitad de precio. Y lo estamos sustituyendo con gas al doble del precio. Eso, de nuevo, es lo que hemos hecho nosotros. Y haya que nos plantamos en Europa y le decimos a Francia y Alemania, oye, es que ahora me interesaría abrir el Mizcat, es que me interesaría abrir el gasoducto que conecta España con Francia a través de Cataluña. Lo abrimos y resulta que nos ha sacado una peineta Francia de tres pares de narices. Esta es la historia real. ¿Y qué ha dicho Francia? Yo tengo nucleares, ahora las tengo muchas de ellas en parón, pero en nada dejaré de tenerlas en parón. Y yo prefiero que en vez de que tú hagas negocio, España, ¿vale?, vendiendo el gas para que se genere electricidad, casi que la vendo yo y así el que me enriquezco soy yo, con mis centrales nucleares. Y la peineta está todavía resonando por todas partes. Una peineta con neón para que la vayamos de todas partes. Y ahí a que sale Pedro Sánchez y nos dice, hemos decidido sustituir. Usted no ha decidido nada. Llevamos recibiendo bofetadas energéticas desde que ustedes llegaron, por cierto, desde que ellos llegaron y desde mucho antes, porque llevamos dos décadas gloriosas. Nos hemos echado en manos del gas. Oye, ¿y eso podría haber tenido algún sentido siempre y cuando hubiésemos mantenido los contratos de gas de Argelia? Pero ahí estaba esa pericia diplomática, repito, barra Begoña Gómez, barra Pegasus, barra móvil del presidente del gobierno, que nunca llegaremos a saber, por lo menos de momento, desde luego no tenemos ni idea de que había en ese móvil, justo para fastidiarla. Y nos hemos quedado con un modelo energético pensado en el gas, sin capacidad de traer gas barato y sin capacidad de exportarlo. Unos genios, unos genios. A mí me lo explican y nuestra única salida era la nuclear. Pero es que somos antinucleares, porque tenemos que ser verde, que te quiero verde, porque es que nos encanta el ecologista ultra, lo pagamos a doblón, pero cómo les encanta a ellos. A la población ya les digo yo que si se le preguntase iba a decir otra cosa. En esas estamos. Entonces, señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, deje ya de meternos mentiras. Usted no ha decidido nada conjuntamente con nadie. Le han parado los pies porque usted ha desaprovechado oportunidades históricas, porque está fastidiando España, porque nos ha fastidiado incrementándonos adicionalmente a todo el tema de Putin, crisis energética y tal. Usted nos lo ha fastidiado adicionalmente, fastidiándonos los contratos baratos de gas que teníamos con Argelia. Deje de contarnos milongas. Usted no ha decidido nada. En Europa no pintamos nada, no mandamos nada. Lo pintábamos en época de Aznar. Y ellos se dedicaron a bombardear la foto de las Azores, la foto de las Azores. La foto de las Azores implicaba que formábamos parte de algo grande. Implicaba que nosotros estábamos en contacto con Estados Unidos, Reino Unido, con Portugal, con Italia y con Polonia. Y que le dábamos la vuelta a toda la composición de Europa, para mayor desgracia de Francia. Eso era la foto de las Azores. Significaba que mandábamos. Y ahora significa que somos el felpudo de Europa. Ni foto en la que nos hemos repartido, señor Sánchez, usted no se ha repartido nada. Lo único que se reparte es cuando se genera riqueza. En España en este momento se genera pobreza. Y la pobreza no se reparte. La pobreza se impone.